En lo que va del año, se han detectado 29 mil casos sospechosos de COVID-19, de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratoria Viral. Tan solo en la última semana se confirmaron poco más de 2 mil casos positivos, con lo que se registró un aumento de 658 nuevos contagios en comparación con la semana pasada. Atención, porque además se han presentado 56 muertes. Las entidades con mayor número de contagios son Ciudad de México, 600 casos, seguida por el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Hidalgo y Jalisco. Y justamente en Jalisco, esta mañana, su gobernador Enrique Alfaro informó en su cuenta de X que al tener síntomas de una gripa leve, ayer se hizo la prueba y salió positivo. Escribió que estará trabajando a distancia y tendrá que cancelar algunos eventos. Este es el segundo contagio del gobernador. El primero fue en enero del 2022, del que tengamos noticia. Más información. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, publicó que después de trabajos de investigación y en coordinación con la Fiscalía Capitalina, fueron aseguradas 30 toneladas de autopartes y placas de circulación con reporte de robo tras un cateo en la Alcaldía Cuauhtémoc. En la operación no se reportaron detenidos. Morena impugnó ante el Tribunal Electoral que Signal Ave elija las preguntas del primer debate presidencial a realizarse el próximo 7 de abril, por supuestamente atentar contra el principio de neutralidad. Gerardo Fernández Noroña, del equipo de Claudia Sheinbaum, propuso que los funcionarios del INE sean quienes seleccionen las preguntas del debate. En el ejido Cristóbal Colón, Durango, un incendio consumió al menos 20 casas, un tráiler, y dejó calcinados cuatro perros. De acuerdo con los reportes, una mujer que presuntamente padece de sus facultades mentales, prendió fuego a una casa de materiales frágiles. En el incidente, una mujer recibió atención médica por quemaduras. Durante 2023, el precio de las viviendas con crédito hipotecario aumentó 10.9%, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal. El Índice de Precios en México indicó que en 2023, a nivel nacional, el precio promedio de una vivienda fue de $1.617.000. ¡Gracias! ¡Gracias!